Ahí está Poner otra cámara Tengo que dar esto y vamos a darle vuelta Ahí está Salude Pues seguimos con el proyecto Estamos con el proyecto de la PC Gamer Para jugar que jóvenes Ustedes que dirán que voy a jugar en esta compil No se imaginan la cantidad de juegos que tengo, solo es uno y es Minecraft No pensé que se va a jugar Candy Crush No porque es la versión de prueba y no la puedo jugar No va a jugar Sextris Versión 6 Esos eran buenos juegos Gentai en aquel tiempo Juegos Gentai No voy a ser lo que va a jugar en el juego de Príncipe de Persia El primero El de OS Literalmente voy a jugar el primero Príncipe de Persia Yo jugué el primero en una versión superior de Super Nintendo Ah, eso es genial Eso es genial El mejor Príncipe de Persia uno remasterizado es el de Xbox Esa mierda así Unique No lo pude jugar No lo pude jugar porque cierta persona lo desinstalo antes de que Oh oh Antes de que se ¿Qué pasó? Tenemos un problema aquí Tengo un tornillo sobado Oh Y eso ¿Cómo es eso? Si ni siquiera lo Ah Esta debajo de esto Pero no lo puedo Pero puedes quitar la ¿Qué dice ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ah, ¿qué dicen? Saludos Saludos de Denver Colorado Saludos hasta Denver Colorado Saludos La Gabriela de Prosperidad y que la Bueno, nos acompañen ¿Quién dijo eso? Ese es Saludos de Denver Colorado Ricardo Lara Ah, Ricardo Lara Tenemos un Tenemos a Joaquín Méndez que dice Jaja, te amé No había visto que estabas en vivo, te amé Ah No verás Creo que sí No creo ¿Revisar? Ah, es que no tengo internet Ah Ahí está el problema No tenemos internet ahorita O sea Él Él sí Yo no Digo Él no Yo sí Yo también Pero él tiene internet Ellos 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 no tienen internet Pero sí O sea que se te subó Se te subó el tornillo Eso es lo que me preocupa porque si no lo puedo sacar Armando Joaquín Méndez pregunta ¿Qué estamos haciendo? Estamos armando una Pc Gamer From Hey Es una Pc Gamer que se pidió aquí nuestro estimado Otherfucker Andrix Aquí tienen La computadora La computadora En un 15% Completada Como pueden ver tiene sus memorias RAM Su Ryzen Aunque no lo crean Y aunque tampoco crean eso tampoco Disculpen por ese pequeño detalle Ese pequeño problema Eso que ven ahí Es un disco duro de estado sólido Así es Y eso es ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es este? ¿280 o? 480 De 480 Chicas ¿Por qué no hacen de eso de número y no de 500 números? Sí Buena pregunta O sea O tal ¿Quieren? ¿Quieren? Ahí está Y esta es la motherboard anterior ¿Tenían un tornillo zafado? ¿Ya no? No Tenía zafado Esto Que son los separadores De la motherboard Ajá Para que no hagan contacto Con el case Entonces los separadores Estaban ya zafados con el tornillo Entonces tuve que sacarlos Para quitar los separadores Ajá Entonces ahora ya está afuera el tornillo Mira muchachas esta motherboard Tiene 12 años casi 12 años Imagínense Bien cuidado y todo Cuiden sus cosas muchachas Que les va a durar mucho En serio Les va a durar todo una vida Entonces si ustedes cuiden sus cosas Les va a durar toda la vida Muchas horas Si solo las tienen por tenerlas Y Ni siquiera las limpian O le dan una sononita de gatos Y no Este cabal Este si está azocado eh Ese si Si Aquí necesita un alicate ¿De verdad y usted que hizo su portador? Está en Está en el carro Vamos a hacer una cosa Eh Iván Quédate con este un momento Voy por el alicate Está bueno Así se puede Claro Terminemos este verlo Como preparadas De la infierno Infernal Infernal Mi muchachas es una experiencia Muy lisa Permítanos que Jonesy llegue y traiga su alicate para agarrar este toño pisado y poder sacarlo porque sin esto una manzana Enfernal Está bueno Este to�ή Estoy suave Uno laburando. ¿Vos y ese pastel que está ahí atrás? ¿Qué pastel? ¡Ah! Hay que mencionarlo en el stream. Este es el pastel que me mandó la mamá de Jorjito celebrando el cumpleaños. No, el hermano. El hermano de Jorjito celebrando el cumpleaños de la computadora que acabo de comprar. Entonces, como pueden ver, es de San Abuelo. ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Oh yeah! Creo que me quedó en la nariz. Pero, buena onda, mi hermano de Jorjito. ¿Mi hermano fue? Sí. Sí, buena onda. Muchas gracias por el pastelito. ¡Ah! El alicate. Cortálamme, más bien dicho. Es alicate, fíjate. Alicate y cortálamme. La verdad es que con la cámara porque... Sí, lo voy a guardar en el carro. Voy a guardar en la guantara. ¿Por si tiene que cortar otro carro? O un dedo. Claro. Por si me quieren asaltar. Entonces, tengo que quitarle el dedo del gatillo, ¿no? ¡Hala! ¡Jajaja! ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Jajaja! Pues ve, como todo es un crack, logramos ahorrar los tornillos. De esta manera. Todo es un crack. Pues sí. Eso lo tengo que volver a poner porque si no, no puedo poder elaborar. Pero, ¿y el mío se está quebrado? ¿Qué es lo que se está quebrado, pues? No. Ah. No, los que están asobados son los que estaban en esta tarjeta. Ah, ya. Vamos a ver cuáles eran. Este y este. Estos. Pues entonces estos van aquí. Este o aquí. Pues sigan comentando lo que es como esto, porque esto es delicado. No sé si hay comentarios, ¿no? No, pero vos me querés comentar esta publicación. Ah, ahí está el pío, dice. Yo quería ver a Henry Cavillis. No, ese. Nosotros somos la versión fan. Es la versión chapila de Henry Cavillis sin música ni nada. Sí, así, sí, bien, por allá. Sí, no tenemos a Barry Whitebaus. O sea, podría ponerlo para tener que salir el streaming para esos dos. Ay, no. Dice un crossover, pío. Ah. Era el pío. Un crossover. Decirle hola. ¿Qué onda? Cabrón. ¿Cómo anda todo? ¿Qué onda, pío? Este es el IOSHIELD a viejo, así que vamos a tirar. No, no lo voy a reciclar. Claro. Lo tengo que poner en la otra computadora que tengo. Lo voy a donde. Lo puede devolver. Claro. Bueno, como se me han dado cuenta, esto es un relajo lo que hay aquí. Es un gran relajo, sí. La verdad es que el cap management de aquí es la basura total, el manejo de cables. Tengo como mil cables de SATA, así se dieron cuenta. Que ni estaba usando. Y vamos a quitar la fuente de poder de 500 watts. 500 gigawatts. Me leíste la mente. Con esa pueden viajar en el tiempo. Así va. Con eso viajo de una vez. Viajas en el tiempo porque tienes 12 años de antigüedad. Sí, exactamente. Te permite realizar en el tiempo para arreglar tus cagadas. Lo que igual te va a generar otras nuevas cagadas. Yo lo digo. Ya tenemos, podemos levantar un poquito más la voz. Pero, ¿y eso está? Ya está arriba, ya está ahí. Ah, ya está. Ya está, ajá. Pasa, pasa. Bueno, entonces aquí estamos armando la compu de Alantrax. Si le quieren mandar saludos, si le quieren mandar... Ah, me daje de cariño o por ejemplo cuando me metas la pata. Posiblemente. ¿Puedes metiste la pata? Posiblemente así como lo acabo de hacer ahorita que me unte la fuente de poder en el dedo y casi me dice lo que se vea ahorita. Ah, la no. Wow. Pues esa es la pata que me deja. Esto todo es del frente del... Del case. Del case. Y de las lucecitas y toda la onda. Entonces voy a... Permítame, voy a tener un trapito. Y me lastimó el dedo. Ah. Y va a traer un trapo porque se lastimó el dedo. Porque eso es algo que tienen que tener muy en cuenta a la hora de meter una fuente de poder. ¿Por qué? Porque una fuente de poder pesa. Dice... Alvis Baron. Saludos, carnal. Cuídate. Así como cuidas tus colecciones de tazas. Salud. Ay, perdón. Perdón, perdón. Es que no, no. ¿Qué quieres hacer? Oh, sí, nada, solo darle la vuelta a la cámara. Ah, esa era. Pero es que ahí a la pared está el flash, por eso no sé. Ah, encontrarse la barra. Yo no sabía que podías poner la iluminación mientras estabas ahí en la... Yo tampoco sabía eso, fíjate. Tengo un stand, pero ahora lo sabemos. Ahí sabe. Y miren, muchos se van a comprar estos, cómpralos en un lugar porque... Que sea más barato, porque fuimos a Office Depot. Uff, chao. ¿Costaban 60 y cuántos? 62 pesos cada uno. ¿Cuánto cuesta un 45 cada uno? Sí. ¿Qué estafa? En Interlab tienen unos marcas Manhattan, que están como un 45 cada uno. Dice Joaquín Méndez Mano, el Antrax tenía como 15 años de no verlo. Vos ya ni te acordás de mí. Jaja. Ah, creo que tal. ¿Quién? ¿Cómo está? Joaquín Méndez es del changarro. ¿Jugaba Magic en el changarro? ¿Te recordás de un cuate que le decíamos Lainez? ¿Es la verdad? No, no, es de apellido Lainez. ¿Te recordás de... ¿Te recordás de una cuate que le decíamos la vieja? La vieja. ¿Sí o no? No. Ah, bueno, pues de esa maravilla. Good to know. Perdón mucha, pero tengo como mil tornillitos aquí perdidos en el infierno. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que le quise hacer un mantenimiento extremo a esta cosa. Ajá. Y por lo que me pasó hace como seis años, fue que se... ¿Cómo decirles? Juan Carlos XP dice, juguemos Magic 7. Sí, ¿no te dice? Ya va a ser... ya va a ser... ¿Stream Zelofa? Pregunta. Posible, posiblemente cuando tenga la computadora bien hecha, bien armada, voy a tratar de hacer streams, pero desde mi casa, porque la mitad de mente... Sí, stream se... pero ¿jugando? Ajá, gaming. Gaming. ¿En Twitch? No. O sea, yo voy a apoyar al mundo de fan forever. Y no quiero hacer una cuenta de Twitch. Tengo una cuenta de Twitch, pero... Ay, qué hueva esa mierda. A mí me pudre que... me pudre usar Twitch. No sé, no lo quiero usar después de lo que hicieron a Dr. Tuchuchpec. Se gana todo, todo. Dice Joaquín Méndez. Mucha, alguno juega a WoW Retail o Classic. Yo no. What a Watercraft. Ahí, ahí está mi... Sí, ahí está tu mano. Mano. Sí. Es que quien lo puso fue aquel. Sí. Vamos a ver. ¿Quién? El Pío. Ah, no, el cuate sí. No, fíjate que yo antes jugaba, pero Warcraft 3. Y ahí me quedé con todo lo que es Warcraft. No, 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 Warcraft. Warcraft. El Pío es el que le entres a David. Yo tampoco Warcraft. Ah, el Pío, sí. Y aquel conoce el Pío, definitivamente. Sí. Pío es el más engasaurio de esa onda. Engasaurio. 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 Qué buena palabra. Engasauro. Engasaurio. Es que es cierto. Es que, a menos honesto, es el más grande del grupo casa. Sin ofender al leñador, que también tiene como 60 años. El leñador, sí, el Checha, el César Vázquez. El Chechona. Vos, pero no puedes decir su nombre en público, porque... Dice Joaquín Méndez, engasaurio, Ishi. Saludos al Pío. Sí, el Pío estaba aquí comentando hace un rato. Bueno, pero no, sí, no sé, no sé dónde, no sé dónde anda. Dice Merck, me da saludos. Están armando la PC Gamer para jugar Pong o Pac-Man. ¿Para jugar Pong o Pac-Man? Buena pregunta. Diría que para jugar Pac-Man. Excelente. Para jugar Pac-Man. Sí, yo lo pondría para jugar Doug Nuken, pero el primero. Bueno. Mientras tanto, aquí están las piezas, locas. Ya hemos cumplido con la misión de haber limpiado la CPU. ¿Eso no vas a quitarlo? Sí, ahorita voy a quitar ese disco duro, se me había olvidado. Muy buena observación de parte de la CPU. Aquí está el otro disco duro, ve. Ese es el disco duro de 480 gigapitos. ¿Por qué 500? No sé. ¿Por qué 240? No sé. Sí, o sea, los chips creo que los hacen con números redondeados. Ya pusiste el procesador. ¡Uh! Ya. No me di cuenta. Por nuevo. Fue como la tercera cosa que puse. Dice el Pío. Bueno, en vez de Superman armar la PC, estoy viendo a bizarro Solomon Grundy y a... Y a... Y a gigantón. ¡Ay, no! ¡Qué buena onda! Yo sería... Vamos a ver. Solomon Grundy, ¿no? No, hombre. Yo... No, hombre, le estoy preguntando que quién sería yo, Solomon Grundy. ¿Vos serías Solomon Grundy? Supongo. No, vos serías... Gigantón. No, eso... Sí fue. Que me quiero quitar el verazgo. O sea, que el antrax es bizarro. No, no. ¿Vos te recordás de bizarro, bizarro? ¿Qué es lo que fue? Eh, aquí. ¿Qué es lo que fue? Pues no sé si fue otra cosa. No, ese es. ¿Ese fue? ¿Ese fue? ¿Ese fue? ¿Ese fue? ¿Ese fue? Ahí está. Ahí está. ¿Vos si tu computadora nueva va a poder leer disquets de 3.5? Ahí. Eh, quería... Fíjate que estoy considerando poner un adaptador para poder leer discos de 5 y 1 cuarto, que son un poco más especiales que los de... Oh, yeah. ¿Qué? Los de 1.44. Excelente. ¿Cómo es que eran de 5 y 1? Pío, ahí le estábamos preguntando que quién es quién, quién es bizarro, quién es gigantón... Digo... ¿Cómo se llama? Gigantón... Solomon Grundy. Solomon Grundy. Dice Alvis Barron, espero haberlo pronunciado bien, dice, hablando de la piece de Pac-Man, aquí en Rosario, Sinaloa, están una colección de tazos de Pac-Man, es cierto, está bien cool. Allá, ¿cuáles tazos están saliendo? Aquí están saliendo los de... ¿cómo se llaman? Los de... Wonder Woman, 84. Saúl, Saúl, dice, David Hernández los está viendo, y manda un saludito. Hola. ¿Cómo anda? Uy. Ay, mi mano en la gran puta. Es que en el stream anterior tenía la cámara del otro lado. Dice Ricardo Lara, ponele el RetroPie a esa computadora. RetroPie.